Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día. ¿Tienen ganas de jugar? Yo sí, voy a hacer un truco de magia. Y va a venir una amiga para jugar con ustedes. A la una, a las dos y a las tres. Soy la bruja maruja, que me encanta hacer hechizos. ¿Quieren que les cuente uno? Que dice, ojos de sapo, patas de rana, que tenga suerte toda la semana. ¿Quieren que les diga otro hechizo? Peces marinos, peces de río. Que señor Ceci aparezca cuando me ría. Y, amiguitos y amiguitas, ¿les gustaron los hechizos? ¿Quién se anima a inventar hechizos con sus nombres? Y mandarme una foto, o un video, o un audio. ¡Los espero! ¡Besitos voladores para todos!